hola chicos bienvenidos a otro unboxing esta vez va a ser de este producto que se llama chemiclean este es para matar la cianobacteria apenas este fin de semana lo voy a empezar a usar en mi en mi nano y ya voy a estar posteando los resultados de cómo me fue entonces ahorita nada vamos a abrir para ver que exactamente qué es lo que trae y está un poquito complicado este bueno es un producto que nada más trae 2 gramos y 2 gramos es para tratar hasta 300 galones imagínense 2 gramos 300 galones 1135 litros yo sólo tengo 20 litros en el nano a ver este cómo nos va para determinar la cantidad que debo de agregar aunque bueno necesitamos el producto que el trae es cucharita de plástico y acá el fondo el fondo se ve que está el químico está un poco atorado no sale está bastante atorado ok ok listo ya lo tenemos aquí tenemos el producto literal la caja sólo trae esas dos cosas ni que trae instructivos las instrucciones están acá entonces lo voy a buscar y aquí tenemos los 2 gramos del polvito que entonces este va a ser el vídeo si compran este producto que mi cliente lo único que van a estar recibiendo es el polvo y la cucharita y y